¡Es un no de nadie! ¡Mejor vete a casa, niño! ¡Lo sabes con quien te metes! Admiro a los hombres que pelean y al deporte. La vida de un guerrero es perfecta. Tiene honor, virtud, la vida de un guerrero debe ser pura en cuerpo y espíritu. No bebo, no fumo. Tengo un camino, tengo una visión, tengo un plan del que me gustaría que formaras parte. No soy como todos esos matones que ves allá afuera fumando y jugando videojuegos. Y tampoco tú. Me di cuenta de inmediato. Ahora, seguro te dirás, ¿qué sabe este personaje sobre honor y nobleza? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Bazlo! ¡Sí! 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 ¡Baz! 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 ¡Baz!